Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para nosotros no solamente para hablar inglés, sino para nuestra vida en general ¿Por qué? Porque el tema que tenemos para el día de hoy nos indica a nosotros cómo comportarnos dentro de la sociedad ¿Listo? Para que no tengamos problemas y hagamos las cosas mal ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de algo que denominamos Rights and Duties ¿Qué traduce Rights and Duties? Derechos y Deberes ¿Listo? El día de hoy yo saco tres derechos y tres deberes para entender un poquito más a qué estamos haciendo referencia Inicialmente tenemos los derechos vamos a mencionar solamente tres derechos de los muchos que tenemos ¿Qué son los derechos? Las cosas que nosotros podemos exigir para que no atenten contra nuestra dignidad ¿Listo? El primero es Right to the Life Tenemos derecho a la vida Right to the Life Derecho a la vida Segundo Right to the Family Derecho a una familia Ese es nuestro segundo derecho Right to a family Derecho número tres Right to play Tenemos derecho a jugar Nadie nos puede impedir que no juguemos Nadie nos puede impedir que no jugamos Nadie nos puede impedir que no tengamos una familia Y esos son nuestros tres derechos Obviamente tenemos muchos más Pero aquí solamente les traigo estos tres Right to the Life Right to a Family Right to play ¿Listo? Ahí solamente a eso también tenemos unos deberes No solamente nosotros tenemos que hacer cumplir nuestros derechos Sino que también tenemos que llevar unas acciones que se llaman deberes Que es lo que permite llevar esa balanza entre lo que exigimos y lo que hacemos Entonces nosotros así como tenemos derechos También tenemos deberes También debemos hacer ciertas cosas para que nos vaya bien Dice el día de hoy Seguimos tres deberes también Es duty to respect his or her parents El deber de respetar a sus papás ¿Listo? El segundo deber Duty to respect the laws El deber de respetar las leyes Duty to respect the laws ¿Listo? Eso es nuestro deber Nosotros debemos respetar a nuestros padres Y también debemos respetar las leyes que se nos imponen a nosotros ¿Listo? Y por último Duty to take care about the environment Duty to take care about the environment Tenemos el deber De cuidar las leyes ¿Listo? Entonces estos son nuestros derechos Los nuestros deberes De los muchos que tenemos ¿Listo? That's all Thank you so much Bye bye